Cuando baja la gloria de Jehová, los demonios salen gritando. Aleluya. Aquí lo cantamos por gusto. El demonio sale gritando porque la gloria de Jehová baja y la gloria de Jehová es fuego consumidor. Por eso el leal lo grita. ¿Y por qué no nos queman nosotros? Porque estamos en tiempo de gracia. Y Dios respeta a eso, por si acaso. ¿Quién vive? Si no, ya nos hubiera consumido. Bueno, estamos en tiempo de gracia, pero cuando se cabe el tiempo de gracia, olvídese. La Biblia dice que los hombres se mirarán unos a otros y se espantarán, gritarán como mujer de parto, viendo a su prójimo lleno de llamas. ¿Qué mandos? ¿Para qué? Para reer al pecador de la tierra, dice la Biblia. Y vamos a hablar ahora del fin. Ahora su Biblia en Isaías 24. Gloria al Señor. Isaías capítulo 24. Vamos a tomar la palabra de Dios desde el versículo 17 adelante. Gloria al Señor. Aleluya. El tema se llama el juicio de Dios sobre la tierra. Amén. El juicio final. La tierra ha tenido muchos juicios y lo sigue teniendo. Gloria al Señor. Pero viene un juicio final para raer a los pecadores de la tierra. Los que no se arrepintieron y aceptaron la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo, lamentablemente Dios los va a raer para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? En Isaías capítulo 24, versículo 17 adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Terror, foso y re sobre ti, oh morador de la tierra. Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso y el que saliera, aleluya, de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorras y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Levanta su mano para Dios, comienza a decir gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y para Celestial. Te pedimos la bendición Señor de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, háblanos Señor, habla en la tierra Señor, háblanos conforme Señor a tu voluntad. Dios creador del universo, Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, aleluya, aleluya, aleluya. Lo pedimos en el nombre de Jesús que nos dé ese entendimiento y sabiduría de lo alto y reprendo demonios, reprendo espíritu marino, salgan demonios, salgan demonios, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Ministerio de Transportes y Comunicaciones da siempre un año para que instalen la emisora y ese año se pone en prueba. O sea, están probándose los equipos, gloria a Señor, aleluya. y en un año ya el ministerio va y lo homologa y la radio ya sale normal todos los días. ¿Quién vive? ¿Para qué sale la radio? A través de cada radiovisión para anunciar que Jesucristo ha venido por los pecadores para que todo aquel que en el creyendo se pierda más tenga la vida eterna. En el que él creyere no será condenado pero más el que no cree en él ya ha sido condenado. El hombre está condenado por el pecado. El pecado destituye de la gloria de Dios como dice Romanos 3.23 Por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra a su amor para con nosotros que estamos destituidos que siendo pecadores Jesucristo murió por nosotros. El justo, el santo, él murió por los pecadores para que todo aquel que en él creyendo se pierda más tenga la vida eterna. ¡Gloria al Señor! ¿Cuántos quieren la vida eterna? ¡Levanten su mano! ¡Aleluya! ¡Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Ahora vamos a hablar sobre estos tiempos. ¡Gloria al Señor! Justamente aquí está hablando todo este capítulo de este tiempo. ¡Aleluya! Parte de este capítulo ya se cumplió ya. Esas enfermedades que han venido anteriormente. Eso es acá, por causa del pecado en todo el mundo. La humanidad se va a, ¿cómo se llama? A desminuir. Y han muerto tantos millones de hombres y mujeres en todo el mundo. ¿Quién vive? A su nombre. Por causa de enfermedades extrañas, enfermedades raras. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque el fin viene. También se está cumpliendo lo que dice Daniel capítulo 12. ¡Gloria al Señor! Que en el tiempo del fin. ¡Gloria al Señor! La ciencia aumentará. Y la ciencia ya aumentó. Ya no aumenta más. ¡Gloria al Señor! La ciencia aumentará. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Eso es lo que dice. Es el tiempo del fin. Y habla ahí de los que van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para confusión eterna. ¡Gloria al Señor! Y aquí también habla de eso. Y eso vamos a hablar ahora. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Vamos a hablar de terremotos. Y vamos a hablar algunos terremotos. ¿Por qué son? Algunos terremotos es castigo de Dios. La semana pasada había un terremoto no sé adónde. Por ahí cerca de la guerra. Y han muerto más de cerca de 3.000 personas. Casas así totalmente liberadas. Y creyentes en quién son esas personas. En musulmanes. Son musulmanes. Creen en un ídolo. Que no es Dios. Engañados por los hombres. Y también esos hombres son tan atrevidos que les exigen que creen en ellos. No creen en eso. Los marginan. ¡Aleluya! Igual que la iglesia católica. También en todo el mundo engañando con la idolatría. Hablan de Dios. Pero le meten la idolatría diciendo que esos ídolos son los santos. Y esos no son santos. Esos son pecado. Porque la vida dice no te hagas imagen. Dios dice Dios el que hizo los cielos y la tierra. Dice no te hagas imagen de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque Dios es fuerte y celoso. Que visite la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera generación. Y a su nombre. Aquí dice. Terror. ¿Eso qué va a haber? Terror. La Biblia dice en Isaías 17.11 Que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Es el terror. Angustia. Y dolor. Desesperado. ¿Y a su nombre? Terror. Foso y rey sobre ti. Y rey. Oh morador. Aleluya. De la tierra. Está hablando a todos los moradores de la tierra. No está hablando solamente de Israel. No está hablando solamente de los evangélicos. Está hablando a todos. A todos y todos. Porque todos somos creación de Dios. Descendientes de Adán y Eva. Y esos somos. Buenos y malos. Pero somos descendientes de Adán y Eva. Que Dios los formó. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere de en medio del foso será preso en la rey. Porque en lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Ahora hay terremotos por un lugar, otro lugar. Bueno, siempre ha habido. Pero acá este terremoto no va a haber por acá, por allá. Este terremoto está hablando de un terremoto mundial. Y no es un terremoto de acá. Es un terremoto que viene de arriba del cielo. Bueno, en la época de Noé, Noé pregonaba que se arrepientan para que entren al arca y se salven. Y los hombres se burlaban de Abraham porque era un anciano. Pensaban que estaba loco por la edad. Por así, pero no estaba loco, estaba en la verdad. ¿Y por qué no creían que la tierra se iba a inundar? ¿Por qué ellos sabían las aguas que había en la tierra y de dónde iban a haber tantas aguas? ¿Estaban seguros eso? Aleluya. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que los cielos. ¿No era, Señor? Ellos no creían porque simplemente decían, ¿Dónde va a salir tanta agua para que cubra la tierra? Lo que llueve es que sale del mar. Acá llueve también, es el agua que sale del mar. Y al mar se va nuevamente. ¿Quién me ve? Entonces el mar se mantiene a su nivel. Eso ellos pensaban. Pero la Biblia dice que Dios abrió las cataratas de los cielos. Así como está diciendo acá. Que los cielos se abrieran las ventanas para ese terremoto. Igual le dijo en la época de Noé. Ellos no sabían eso. Después dice, cuando Noé entró, al arca cerró la puerta. Dios no la cerró Noé. Y la Biblia dice que cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. ¿Quién me ve? Él es Dios. Todo poderoso. Cuando Dios cerró la puerta, ya Noé había entrado con su familia y varias especies de animales. Noé se oscureció. Y se abrieron las cataratas de los cielos. Y llovió cuarenta días y cuarenta noches. Y a su nombre. Y la tierra se anegó. Y murieron todos los impíos allí. Todos los soberbios. Todos los que se burlaban de Dios y de Abraham. ¿Quién vive? A su nombre. Se ahogaron. Ahora esas aguas están acá. Esas aguas se han convertido en hielos. Esos hielos no se derriten. Porque Dios tiene el poder, la autoridad para todo. Esas aguas que inundaron la tierra se han convertido en cerros de hielos. Ahora, Señor, la Antártica. Si esos bloques de hielo se derriten, la tierra otra vez se cubriría agua. ¿Quién vive? Aleluya. Esos peores no se van a retirar porque Dios ha prometido que ya no va a inundar la tierra. Ya no va a inundar la tierra. Pero viene el fin. Y ese fin viene con un terremoto mundial. Aleluya. Con un terremoto mundial. Pero antes de eso va a salvar a su pueblo. Va a salvar a su iglesia. Es su nombre. Aquí dice en el versículo, dice, gloria al Señor, será la tierra en gran manera, será conmovida, será desquebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, desmenuzada. Ahora, usted agarra una papa rellena, la machuca y se desmenuza así, así va a ser la tierra. Ahora, Señor, con un terremoto que la Biblia hablamos a leer. Ahora, Señor, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, un ebrio es un borracho, un borracho que se emborracha, camina, tiembla, cae, se levanta, vuelve a caer, se vuelve a levantar. Así es el borracho. Temblará como un borracho. Aleluya. ¿Quién vive? Como un ebrio. Y será removida como una choza. Te agarra una choza, la sacuda, así va a sacudir la tierra. Va a ser sacudida la tierra como una choza, ya es su nombre. Dice, gloria al Señor, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. El fin, es el fin. El fin del mundo. Caerá y nunca más se levantará. ¿Por qué no se va a levantar? Porque finalmente esta tierra va a convertirse en un lago que arde con fuego y azúcar. Donde van a ir todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Cristo. A su nombre. Acontecerá aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Gloria al Señor. El ejército de los cielos. Hay un ejército de los cielos. Los ángeles. Dios los va a castigar. ¿Ya? Dios va a castigar a los ángeles. Porque hay ángeles también que pecan. Ahí hay ángelos íntegros. Ángelos sinceros con Dios. Ángeles fieles con Dios. Ángeles temerosos con Dios. Aleluya. En la Biblia hay un ángel que le mostró a Juan el apóstol lo que iba a suceder en Apocalipsis. Al final del capítulo 22 la Biblia dice que Juan se postró delante del ángel para adorarle y agradecerle porque le había mostrado. Y se le postró para adorarle. Y a un ángel no se le adora. Es pecado. Se adora solamente a Dios. Se adora solamente a Dios. Entonces el ángel viendo que Juan se había postrado de rodillas. Dice. Oye no hagas eso. Yo soy un consiervo tuyo. Y de tus hermanos. Adora a Dios. Eso le dijo el ángel. Yo soy un consiervo. Quiere decir. Yo soy un servidor. Así como tú sirves aquí en la tierra. Yo sirvo en el cielo. Y ahora me he mandado a que te muestre las cosas. Pero a mí no me adores porque yo no soy Dios. Así como este el hombre rojo. Pero hay ángeles que sí reciben adoración. Así como hay tantos hombres que reciben adoración. Aplauso. Que vive el santo y aplauso. Ese le está robando la gloria a Dios. Y si no se arrepiente y aceita a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y sus pecados van a llegar a la presencia de Dios. Y abajo al agua de fuego. ¿Quién me ve? Así de sencillo. Hay ángeles que pecan en la presencia de Dios. Igual que hay hombres que pecan. Y hay otros que más o menos. Ahora Señor. Entonces todo eso. Ese ángel le amonestó. ¿A quién? A Juan el apóstol. Juan era un hombre santo. Un apóstol. Pero a cualquier cosa. Pero cometemos errores. Cometemos errores. Aleluya. ¿Quién vive? Ese es el problema de nosotros. A veces lo hacemos deliberadamente. Y a veces lo hacemos por desconocimiento. Juan lo hacía por desconocimiento. Él sabía que la gloria es solamente para Dios. Pero allí como era un ángel. Y estaba pues con vestimenta de blanco. Que solamente lo veía. Y él. Se postró. Para darle gracias. Por lo que le había enseñado. Las cosas que van a suceder. Y el ángel le dijo. No lo hagas. Yo también soy servidor. Así como tú eres servidor de Dios. Yo también sirvo a Dios. Adora. A Dios. ¿A quién se debe adorar? A Dios. Solamente a Dios. A él es la gloria. La honra. Por los siglos. Los siglos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Acontecerá en el día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y a los reyes de la tierra. Esto de los reyes. Ya vamos a leer. Los reyes. Las autoridades. Los gobernantes. Que van a decir a los ceros. Calle sobre nosotros. Desaparecenos. Para no enfrentarnos al Dios Todopoderoso. Ya lo vamos a leer. Eso que está aquí. También está en Apocalipsis. Ahora Señor. Las autoridades un día van a dar cuenta a Dios. Y dice. Isaías capítulo 10. Versículo 1. Hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Para prescribir tiranía. Para buscar su propia gloria. En aquel día. ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿Dónde quedó tu gloria? ¿Dónde quedó tu poder? Para hacer lo que te da la gana. Para imprimir al pobre y a la viuda. Para encarecer las cosas. Ahora Señor. En vez de trabajar en favor de la humanidad. Cada uno trabaja para su lado. Ahora Señor. Impuestos de todo. De todo. Impuestos de una casa. Impuestos de un carro. Usted viaja por una carretera. Ahí le está cobrando el impuesto. Ahora Señor. Los que trabajamos. Impuestos. Nosotros como iglesia pagamos impuestos. Aleluya. ¿Quién vive? Pagamos impuestos. Pero ese impuesto. Un día Dios se lo va a cobrar a la autoridad. Y Dios le va a decir. ¿Dónde quedó tu gloria? Tú buscabas tu propia gloria. Y no la de Dios. Y eso la Biblia le llama. Hombres amadores de sí mismos. Antes que de Dios. Que tienen apariencia de piedad. Pero niegan la eficacia. Esos candidatos. Que te dicen que te van a dejar. Pero bien. La ciudad como un anís. ¿Dónde está la ciudad como un anís? Aleluya. ¿Quién vive? Mentirosos del diablo. Aleluya. Son mentirosos. Mienten. Y están acostumbrados a mentir. Y a veces le mienten a Dios. Ahí sí le va a mal. Uno de Chachapoy mintió a Dios. Y se murió. Por mentirle. Y a su nombre. A su nombre. Están acostumbrados. Como le mienten a la gente. También piensa que Dios también es como un hombre que le pueden mentir. Aleluya. Y como Dios es misericordioso y no sé qué. Pero Dios es misericordioso. Pero también es ira. ¿Quién vive? También es ira. Y a su nombre. Amor. Amor. La luna se convertirá. Se avergonzará. La luna se avergonzará. Ya. Cuando se avergüenza. ¿Qué hace una persona? Se esconde. ¿Sí o no? Oye. Allá viene. A este le debo. Y le quiere apagar. Pero no. Le he pagado. Entonces. Antes que lo vea. Le voltea la cara. Porque se avergüenza. ¿Sí o no? Ese se va avergonzando. La luna, mientras no se avergüenza, da un resplandor normal. ¿Cuándo se va a avergonzar? Cuando el sol se oscurece y no le resplandece. Es como si volteara la cara. Simplemente no va a avergonzarse. Es lo que dice avergonzarse. Y luego dice que el sol. ¿Qué pasa con el sol? La luna se avergonzará. Y el sol se confundirá. Aquí se confundirá. Confundirá quiere decir que se apagó. Se apagó. Confundirá. Dice acá. No sé. ¿Por qué dice confundirá? Dios lo sabe. Lo que sí sabemos. Que el sol se ha metido a un túnel. Y no va a haber sol cuatro días. Y en esos cuatro días que no va a haber sol. Jesús viene. Y el sol ya se ha metido. ¿Qué quiere decir eso? Que el fin está bien cerca. Va cerca de lo que está ahí. Se imagina. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Gloración. La luna se avergonzará. Y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos. Reine en el monte de Sion. Esto va a ser unos días antes de que Jesús reine en el monte de Sion. Gloración. Jehová reine, dice. De los ejércitos. En el monte de Sion. ¿Qué va a pasar en el monte de Sion? El monte de Sion es ahí. Y ahí lo están peleando ahorita. Es el monte de Sion. ¿Qué va a pasar ahí? Que Jesús viene con la iglesia que fue arrebatada. Jesús viene a reinar durante mil años. ¿Quién vive? Dice. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion. Y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos sea glorioso. Es el milenio. Jesús va a venir a reinar en Sion. Y Jesús es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios que vive. Ahora Jesús ha estado en la tierra. Pero ha estado como hombre. Así como nosotros. Como usted, como yo. Él dejó su poder en el cielo. Dejó su poder. Él no vino con un poder especial. Él buscó el poder. Acá el poder de Dios. En ayuno y oración. Él no vino con un poder especial. Antes que se bautice. Él no hizo ningún milagro. Era un hombre normal. Que hacía muebles. Carpintero. Una vez que se bautizó. Se fue al desierto. Y ayunó 40 días y 40 noches. Y oró toda una noche. Usted también haga lo mismo. Y Dios te va a ungir. Y Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo. Y como este anduvo solamente bienes. Para que el Espíritu Santo muere en un hombre. Tiene que hacer solamente bienes. Y va a tener fruto de Dios. Ya. Va a tener fruto de Dios. Que el hombre no lo puede hacer. Así es sencillo. Y como este anduvo solamente haciendo bienes. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Es lo que está pasando acá también. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Él se llama Jesucristo. Él se hizo hombre. Él no tenía la condición de Dios acá. Él no hacía milagros. Ya. Igual que yo tampoco. No hago milagros. Soy carne. El que hace milagros es Dios. Que está conmigo. El que hacía milagros en la época de gente es Dios. Él decía yo no hago estas señales. No las hago yo. Las hace mi Padre que está en mí. Y alguien le dijo. Muéstranos al Padre y nos basta. Aleluya. Y él dijo. Oye. Tanto tiempo que me estás viendo. No he visto al Padre. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. Y el que ha visto al Padre. Me ha visto a mí. Porque yo y el Padre uno. Somos que vive. La verdad es que el Padre es Espíritu Santo. No lo ve. Ya vive. Dios es Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Él lo buscó acá. Él no vino en la condición de Dios. No trajo nada de Dios a la tierra. Él vino en condición de hombre. Igualito con nosotros. Él tenía temor. Él se cansaba. Él tenía hambre. Él tenía sed. La oración que me ve. A su nombre. Dice la luna. Se avergonzará y el sol se confundirá. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion. Ese es el milenio. Acuérdese. Cuando lea la Biblia en 50. Ese es el milenio. Amén. Y va a rellenar con quienes. Con los que nos salvamos. Usted salve a ese también porque reine con Jesucristo. Y entre a la vida eterna. ¿Quién vive? Amén. Dicen Sion y en Jerusalén. Delante de sus ancianos. Sea glorioso. Amén. Ahora vamos al libro de Ajeo. Capítulo 2. Versículos 6 y 7. Ajeo. Capítulo 2. Versículos 6 y 7. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios así. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra seca. Está así en su Biblia, ¿no? Versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado. Haré temblar a qué? A todas las naciones. ¿Y quién va a venir? El deseado. ¿Quién es el deseado para usted? Ah. El Buda. Santa Rosa de Lima. El Cristo Morado. ¿Quién es? Jesucristo. Que vino hace dos mil años. Murió, resucitó y ascendió al cielo. Este que ascendió al cielo va a regresar. Hay las nubes. A levantar su iglesia. ¿Quién vive? Dice. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero antes de eso va a haber un terremoto. El 6 dice. Porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la que en ella está. ¿Sabe para qué va a hacer temblar? Para que los sepulcros donde han muerto muchos cristianos se abran y resuciten. Ahora su biblia, Mateo. Mateo. Libro de Mateo, capítulo 27. Gloria al Señor. Antes hubo una resurrección en la época de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó. Para que resucite Cristo hubo un terremoto. Y ahí resucitaron todos los que habían muerto antes que Él. O sea, los de la ley. ¿Quién vive? Y para que resuciten hubo un terremoto. No fue mundial, sino en Jerusalén. Para que resuciten los que habían muerto allí, los de la ley. ¿Quién vive? ¿A dónde le dije? Gloria al Señor. En Mateo 27, versículo 51. Dice así. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló. Gloria al Señor. ¿Y la tierra qué? Tembló. La tierra tembló. Hace dos mil años en Jerusalén la tierra tembló. Gloria al Señor. Dice la oración. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Dormido se... Estuvo en la resurrección ayer. Muchos cuerpos de santos que estaban dormiendo. Dormir quiere decir que murió. Pero como el pecado fue menos que la maldad. Esos resucitaron. En Salmos 51, 112, dice. Luz le resplandeció a los que hicieron el bien. ¿Cuál es esta luz? Jesucristo. Jesucristo es la luz. Le resplandeció a quienes? A ellos, a los judíos. Y esta es la luz. Jesucristo murió, resucitó. Y también resucitaron todos los que habían hecho lo bueno. Oración. Que también hicieron lo malo. Pero la Biblia dice, fuiste pesado. Y si eres falto, te pierdes. Y si más pesa lo bueno, te salvas. Así es así. Así le dijo, fuiste pesado y fuiste hallado falso. No quiere decir que estos que resucitaron habían hecho todo lo bueno. El que hizo todo lo bueno se llama Jesucristo, el único. Estos que resucitaron también habían hecho lo malo. Pero más habían hecho lo bueno. ¿Ya? Entonces resucitaron ahí para vida eterna. Por eso que a Pablo le decía, no, si ya resucitaron los muertos. ¿Por qué tú predicas que va a haber resurrección si ya hubo resurrección ya? Estaban blasfemando porque le contradecían la palabra a Dios a Pablo. ¿Quién vive? Y aquí, el velo del templo se arregló de arriba abajo y la tierra tembló. Las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y a su nombre, habiendo resucitado. ¿El temblor para qué fue? ¿El terremoto para qué fue? Para que resucite. Para que la tierra se mueva en ese lugar. Como ahí todavía no había evangelio en todas las naciones, todavía no había resucitado. Ahora, Señor, ahora viene la resurrección mundial. Porque Cristo viene a levantar su iglesia. ¿Y a su nombre? A su nombre. ¿A dónde pasamos? A San Mateo 25, versículo 29. Para confirmar lo que Dios dice sobre el sol y la luna y las estrellas. ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿El sol qué cosa? Se oscurecerá. Es lo que leemos en Isaías. El sol se oscurecerá. ¿A qué se oscurecerá? Es lo que está pasando. Y se oscurece. La luna no alumbra. Es como si tuviera vergüenza. No alumbra. ¿Por qué no alumbra? Porque no le da el sol. El sol es el que le hace reflejar a la luna. No solamente a la luna, a la tierra también. En otro lugar la tierra refleja. ¿Quién vive? Cuando le da el sol. Y a su nombre. Inmediatamente después de la tribulación. Va a haber tribulación. Y eso ya está. Esa tribulación ya está. Esto que está pasando en Israel es la última tribulación. ¿Por si acaso? Mira lo que le pasó a Israel. Lo hará, Señor. Por estar dedicados a la política. Peleando ciertos a otros. Y lo invaden. Le llegan a invadir. Aleluya. Gloria, Señor. Le llegan a invadir. Mataron a cientos de personas. Gloria, Señor. O sea, la cantidad exacta, exacta no hay. Pero sí se sabe que en una fiesta que había mayormente de gente extranjera. Ahora, si yo estaba en una fiesta, no sé, celebrando algo. Ahí en esa fiesta han matado a 260 personas. Fueron los de Gaza, que son de la región musulmana, todo su sitio ahí. Y les han disparado sobre todas las piernas. Estaban bailando ahí. Haciendo fiesta. Y justo los musulmanes, que son bien fanáticos, que son musulmanes. Ellos saben que no pueden, que están en la tierra de Dios. Porque es la tierra de Dios. Sino que están dando mal testimonio. Están dando mal ejemplo. Entonces ellos dicen, estos son, nos critican a nosotros que somos musulmanes. Y entonces dicen que son de Dios. Y están en fiesta. Y han ido y les han disparado especialmente en los pies. Y después los han matado. A 260 solamente en esa fiesta. Aparte, que han entrado a la frontera de Israel. Tomaron parte del territorio de Israel. Y se han llevado cautivos a varias personas. Ancianos, niños, mujeres, de todo. Ellos lo tienen como rehenes que viven. Hay una destrucción terrible, terrible. Claro, Israel pues ya ha actuado. Y Israel es una potencia mundial. Porque Dios está con ellos. A pesar que son medio desobedientes. Pero Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Porque Israel ya no va a salir más de él. Cuando Dios lo traiga del cautiverio. Va a entrar allí. Y nadie lo va a sacar. Y nadie lo va a sacar. Porque Dios es el que pelea por Israel. Ya es su nombre. Israel es el pueblo de Dios. Y nosotros, cuando somos pueblo de Dios, levanta su mano. Aleluya, también hay pueblo de Dios. O sea, ya también hay mucho pueblo de Dios. Católicos también hay mucho pueblo de Dios. Si no, que está engañado con la idolatría. Pero Dios promete. Y aquí dice, esparciré agua limpia. Y los limpiaré de todas vuestras inundicias. Y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que sea hijo de Dios y se salve. Que vive. Israel también va a ser limpiado. Israel la rechazaba a Jesucristo. Lo ha crucificado. No solamente lo rechazó. Pero Dios le ama. Ahí está el problema. Y el castigo ya le dio varios siglos de años esparcidos por las naciones. Pero Dios no los mandó para que las naciones los maltraten. Si no, para que los siglos mantengan ahí en la nación como cautivos. Pero no para que los maltraten. Y los maltrataron. Y mataron a seis millones de judíos que viven. Y Dios no está contento con eso. Por eso ven en el juicio de las naciones. Por cuanto mataron a muchos hijos de Dios. Hijo de los sobrinos. Pues son hijos. Usted castiga a su hijo. Y lo manda a andar por allá a vivir a otra casa. Pero usted como padre, como madre, no quiere que sus hijos lo traten mal. Usted lo castigue y lo manda. ¿Ya? Pero no quiere que los maltraten. Porque es su hijo. Así también es Israel. Dios lo castiga, pero no quiere que otros le castiguen también. Porque nosotros no somos jueces para castigar a nadie. Fueces, el único juez se llama Dios que vive. Así es así. ¿Ya? Entonces, ahora Señor, Israel es el pueblo de Dios. Que está así medio torcido. Por eso Dios ha permitido eso. Pero Dios está en esta pelea por si acaso. Él le va a dar la victoria de paso para que se cumpla la Biblia. Porque la Biblia tiene que cumplirse. Porque eso está escrito en la Biblia. Y Israel saca un vio de sal, destrozado. O sea, los que le hacen que era un pedacito que está ahí pegado a Israel. Ahí está, su pedacito. Es una ciudad como decir, chiclayo. Nada más. Israel la iria bombardeó todo. Está quedando prácticamente todo desolado ahí. Israel le daba agua y luz. Y alimentos. Y ahora Israel le ha cerrado el agua y le ha cerrado la luz. Claro. La Biblia dice a la Biblia, le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Por eso salió y era contra ti. Eso le pasó a Josafá por dar ayuda a los que aborrecen a Jehová. Esos musulmanes aborrecen a Jehová. ¿Ya? Jehová es el creador de los cielos y la tierra. Musulmán es una cosa que ni se conoce qué cosa es. Pero son fanáticos. Aquí nosotros hemos mandado a preecar a muchísimos lugares, a Turquía, a todos los lugares. No lo dejaron entrar porque eran musulmanes y les cayó el juicio de Dios. Vino un terremoto en Turquía. Ahora venía otro terremoto en Afganistán. Ahí hemos mandado, no los han dejado entrar. Ahora se lo que me ven. Nosotros conocemos los lugares porque hemos mandado gente de acá. No hay que creer que no nos mandamos. Hemos mandado a 50 países. Y muchos países, con el cuento de que son musulmanes. Y los hermanos, las hermanas que ellos querían ir al hospital. Y en los hospitales había gente que hasta la cara se le cae por pedacitos enfermos. Y no permitieron que los hermanos vayan a orar porque eran musulmanes. ¿Y qué es el musulman? Nada. ¿Qué cosa es musulman? ¿Un ídolo? Aleluya. ¿Quién vive de una persona que ha muerto y nunca ha resucitado? Y está en el infierno encima. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. La oración. Aleluya. Entonces, Israel está dando luz y agua y comida. Él es el que le da todo a esos países allí. Esos países son bien pobres. Bien pobres. Se mantienen con la ayuda del mercado europeo, la Unión Europea. Y los mandan comida. Y se han acostumbrado a eso. Y lo que le mandan, la dedican para hacer armas para atacar a su enemigo que le está dando de comer, le está dando agua y luz. Imagínense. Imagínense. Quiere que camine con ella. Y mi hija está enferma. Dos días después, la niña se murió. ¿Por qué se le murió? Porque se está juntando con una que está expulsada. Hoy día viene yo, tratando de ver el pastor, estoy mal, dice. No he pasado cena porque me he juntado con tal persona. Me dijo que solamente estaba disciplinada. Y ahora me he enterado que está expulsada. Y me siento mal y no he pasado cena. Ahora, Señor, ¿quién vive? No solamente le ha pasado cena, sino que está con un hombre en fornicación, aparte de estar expulsada. Y puede hacer lo que quiera ahora. Pero el mismo no, pues. Al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido ir a contra ti, dice el Señor. Al impío no se le ayuda. Aleluya. Se le puede dar ayuda a uno que no conoce a Dios. Ahí se le puede dar ayuda si usted quiere. Pero a uno que ha sido hermano. La Biblia dice, no comas con esa persona, ni aún te juntes. No te juntes. ¿Quién vive? El pastor yo no sabía que estaba expulsada. Yo pensaba que estaba disciplinada. Y le estaba dando comida para su amigo. Dice que es. Pero ahora me he enterado que es su marido. Está con un hombre. Y no tienen para comer. Porque están sin Dios. Y a la hermana que esté en comunión, va y le dice, por favor, prepara el desayuno para mi amigo. Somos amigos, dice. Pero duermen juntos. Que me... Aleluya. Hipócrita del diablo. Erika Chaveta se llama esa persona. Ahora, Señor. Le digo, para que usted se cuide. Cuide esa persona. Esa está matando. No te mata con un cuchillo, con un palo, no. Te mata con el espíritu malo que está en ella. Se le han metido siete demonios peores que los que eran. A su sobrino ya lo mató. Claro que es un niño recién. Tenía tres meses. Su mamá, por tener comunión con su hermana que está expulsada, se enfermó a su niño. Fue a hablar al pastor para ver que si el pastor no puede hacer nada. Porque yo no sé lo que ella está haciendo. Yo le dije, esa persona está expulsada. Tengo este cuidado. Sí, pastor, ya no voy a hacer. Porque yo tengo un sueño mal con mi hermana. Y no sé qué habrá pasado. El hecho que a la semana el niño se murió. ¿Y a su nombre? A su nombre. Ya dice aquí en San Mateo 24, 29. La venida del Hijo del Hombre. Es lo que te dice ahí eso. Que va a venir a Sion. Este es el Hijo del Hombre. El otro también, a Sion, también habla que va a venir. Este es el que va a venir. Jesucristo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Oración. Terremoto. Ahora, Señor. Sigue. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora, Señor. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En las nubes va a venir Jesús. No va a venir a la tierra por si acaso. ¿Y qué va a pasar con usted en las nubes? Versículo 31. Y enviará. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, Señor. A recoger sus escogidos. Dios va a enviar ángeles a la tierra. Y ese ángel en un abrir y cerrar de ojos para arriba. Esta ropa se te cae. Este cuerpo que es del barro va a convertirse en un ángel. Similar a un ángel. Con una vestimenta blanca. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted cree eso? Para Dios todo es posible. ¿Quién vive? Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién es el Creador? Él dice la palabra y Él lo hace. Es el Dios que tenemos. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Israel. ¿Quién vive? Hay que orar por Israel ya. Dice la palabra Dios. Bienaventurado el que pide por la paz de Jerusalén. ¿Lora, Señor? Y Dios lo va a tener en cuenta y lo va a amar a usted que ora por Jerusalén. Hay que orar por Jerusalén. ¿Quién vive? A su nombre. Vuelvo a repetir el 31. Y en verazos ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el lotro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. ¿Cuál es esta tiguera? Israel. Israel hace sesenta y tantos años que ya está en Israel. ¿Lora, Señor? Ya está. ¿Lora, Señor? Aquí habla de un día de reposo. Que Dios le va a caer. ¿Qué le va a caer? El juicio. ¿Cuándo entró el enemigo ahora? El día de reposo, el sábado, ¿qué ha pasado? Justamente en el día de reposo. Porque ya sabían ellos que en el reposo nadie agarra celular. Cuando entraron la gente desesperada, quería llamar a la autoridad, la policía, los celulares todos apagados. Porque nadie habla por celular el día sábado. Y el servicio de inteligencia de los enemigos sabía que eso. Incluso se habla que un servicio de inteligencia, un líder de inteligencia, estaba dentro de la inteligencia de Israel. Aleluya. ¿Quién vive? Un espía. Y ese espía sabía todo eso. ¿Lora, Señor? El espía sabía que ellos no agarran celular. Entonces, ellos entraban, hacían lo que les daba la gala, se llevaba a la gente, hasta se quedaron ahí y pusieron una bandera. Y la gente, antes que llegan ellos, lo veían y llamaban. Pues nadie les contestaba. Porque está prohibido, puedes agarrar celular. Está prohibido encender un fósforo. Porque para ellos ese es trabajo. ¿Quién vive? Ellos guardan el día de reposo bien estricto. Así no sea de Israel. Usted va de otro país y quiere hablar el sábado, no te permiten. Te confiscan el celular. Hasta que termine el sábado. ¿Quién vive? Y llega el día, el día sábado no se agarran. El día de, ¿cómo se llama? El sábado, pues. Entonces, ellos sabían que no se iban a comunicar rápido. Que ellos podían hacer lo que quieran. Y no iba a haber respuesta. Porque todo, todo, las mismas autoridades tampoco escuchan celular. Nada, nada. No trabajan en nada, en nada. ¿Quién vive? Si no, prenden un fósforo. Porque prender un fósforo es trabajo. Aleluya, ¿quién vive? Aleluya. Imagínense. Tan mal, pues. ¿Ya? Y ahí es donde les calla. Como juicio. Por estar haciendo algo que ya Dios no dice que lo haga. Dios le dice que se arrepientan. Aleluya. No se arrepitieron. Y les calla el juicio justo el día de reposo. Ahora la guerra no se sabe hasta cuándo va. Hoy es miércoles, mañana jueves. Si ellos quieren seguir guardando el día de reposo, el sábado no van a poder pelear. Y los otros ya saben. Pero ellos lo están destruyendo. Pero los otros se van a guardar para el sábado. Porque saben que el sábado ellos no pueden disparar. Al disparar están trabajando. Aleluya. Ahora vamos a ver el sábado qué pasa. Salvo que Dios haga un milagro hasta el viernes. Porque Dios los ayuda. No hay que creer que no. Dios los ayuda. Están así. Peleando. Nosotros hemos ayunado por Israel. Y ese ayuno Dios lo va a tener en cuenta. No peleamos físicamente. Peleamos espiritualmente. Ellos están peleando físicamente. Espiritualmente no pueden. Porque ellos están con Dios. Pero no así como nosotros que lo tenemos en nuestro cuerpo. En nuestro corazón. ¿Ya? Ellos creen en Dios. Pero de boca para afuera. Pero si lo tienen en cuenta Dios. Si lo tienen en cuenta Dios. Ahora Señor. Los musulmanes no. Justamente los musulmanes son enemigos. De los creyentes en Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Son enemigos. Ellos no creen en Dios. Creen en otro Dios. Aleluya. Que me vean. Y son bien fanáticos. Allá si no creen en el. ¿Cómo se llama? En su Dios de ellos. Simplemente lo fusilan. Lo matan. O sea. Ese Dios es obligatorio. No. Dios no obliga a nadie. El que quiere creer en Él. Dios lo llama. Y le dice. Ahora Señor. Venir a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. Busca a Dios. Mientras puedas. Hay hallado. Llámale. Mientras tanto está cercano. Deje limpiar sus caminos. Y el hombre indica sus pensamientos. Y vuelva hacia Dios. El cual será amplio. En perdonar. Y a su nombre. Un poquito más ya. Apocalipsis capítulo 3. Hay mucho más. Pero ya. Acá. Para no abrir. Vamos a terminar con. Con salmos. 90 y. 92. 7. Apocalipsis 6. Aquí habla de lo mismo. Del arrebatamiento. De lo mismo que estamos hablando. Del fin del mundo. El fin del mundo. Cuando Cristo viene a levantar su iglesia. Entonces. Viene el anticristo. Después. 7 años. Y se acabó todo. Ahí viene el terremoto mundial. Otra vez. Ahí ya. No es para que resuciten los muertos. Sino para. Raer de la tierra. Al pecador. Que me vean. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 12. Escuchen. Mire. Cuando se abrió el sexto sello. En este sello estamos. Por si acaso. En este sello estamos. Son siete sellos. Y Juan. Vio. Cuando se abrió el sexto sello. Y que cosa sucedió. Cuando se abrió el sexto sello. Por eso que el agradecido. Se postra al ángel. De las maravillas que le enseñaban. Aleluya. Que bien. Mire. ¿Quién dice mire? Juan. Juan el apóstol. Ya. Mire. Cuando. Abrió el sexto sello. Y aquí. Hubo un gran terremoto. Que cosa hubo. Un gran terremoto. Es el terremoto. Es el terremoto que habla. Isaías 24. Es el terremoto. Que habla también. Ajeo. Es el terremoto que habla. Mateo. ¿Para qué ese terremoto? Para que se abran las tumbas. Mire. Cuando se abrió el sexto sello. Y aquí un gran terremoto. Y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Se puso qué cosa el sol? Negro. Se oscureció. Se oscureció. ¿Por qué me ven? Y la luna se volvió toda como sangre. Esto el Señor me lo enseñó. Esto el Señor me lo enseñó. Parte del fin del mundo el Señor me ha enseñado. Yo no le puedo decir cosas. Porque la vida está sellada. Lo único sí le puedo decir es que en la oscuridad y viendo la luna así convertida en sangre que daba vueltas así. Como fuera un remolino. Y la voz de Dios hablándome. Y se oscureció nuevamente. Y aparece una luz al fondo. Una luz potente. Y me dice acércate a esa luz para que alumbres al mundo porque el fin está cerca. Hace treinta y tantos años que yo tuve esa revelación. ¿Qué me ven? Allí yo era católico. No era evangélico todavía. Pocos días después ya conocí el evangelio. Y ahí ya supe cuál era esa luz. Se llama Jesucristo. ¿Qué me ven? Jesucristo es la luz. Yo todavía no había aceptado a Jesucristo. Era católico. Y me enseña la luz. Y me dice acércate a esa luz. En otras maneras, acepta a Jesucristo. ¿Ya? Para que alumbres al mundo. Y es lo que estoy haciendo. Tratando de hacer. Porque el fin está cerca. Eso no le puede decir que está escrito acá. Yo en vivo lo he escuchado. Yo he escuchado cosas que usted no puede entender. Y las va a resistir. ¿Quién vive? Y tampoco el Señor me da para que la hable. Pues yo lo que le hablo es que vi la luna en sangre. Que se daba vuelta así. Así se daba vuelta. En sangre. Y el Señor me hablaba. Y luego se desaparece la luna otra vez negro. Negro, negro. Y aparece una luz. No sé a qué distancia. Me dice acércate a esa luz para que alumbres al mundo. Porque el fin está cerca. ¿Quién vive? Acá se convirtió en sangre. Eso dice sangre. Y yo sí le he visto en sangre. No sé cómo va a ser. Pero yo sí le he visto en sangre. El versículo 13. Y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15. Lo que habla en Isaías 24. Hablamos de reyes, ¿sí o no? Aquí está. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie en la presencia de Dios? El gran día de su ira ha llegado, eso va a llegar. Dios es amor, misericordia, pero también es ira para los que rechazan la gracia de Dios. Para terminar, Salmos 92.7. Gloria al Señor. Aleluya. Me gusta hablar la palabra de Dios. Usted también va a ver la palabra de Dios. Dice. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen maldad, es para ser destruidos eternamente. Palabra de Dios. Es lo que está pasando ahora. La impiedad. Los impíos, los pecadores, brotan como la hierba. Es lo que dice aquí. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Hay mucha iniquidad en la tierra. Gloria al Señor. Es para ser destruidos eternamente. ¿Es para qué? ¿Al ser destruidos? ¿Por un tiempo o eternamente? Eternamente. Viene el juicio de Dios. Con este terremoto va a morir muchísima gente que desobedeció la palabra de Dios. Usted no la deshubesca. Esfuérzase. Y cubre su salvación. No entre en pecado. Por ahí hay una revelación que Jesús está bien cerca. Y hay un mensaje que los hermanos de la iglesia aprenden a gustar la cosecha. Sobre todo jóvenes, hombres y mujeres mejores que se casen antes que estarse quemando. El día de la cena le voy a decir lo que Dios ha dicho más. Porque dijo más. ¿Ya? Ahorita no le digo porque se van a espantar. ¿Aquién me ven? El que esté en fornicación, la Biblia dice que se casen porque se está quemando. Pablo dice, mejor es casarse de que estarse quemando. Y ese es el mensaje de Dios. En la cena voy a hablar algo que el Señor ha dicho. Acá no porque acá son visitantes algunos. Ya me ven. Esa revelación no es para los visitantes, sino exclusivamente para esta iglesia. No es ni para la iglesia del otro, de la edad, nada. Es para esta iglesia. ¿Quién vive? Que Jesús viene pronto. Jesús está en las puertas para venir. Gloria al Señor. Y que Dios los encuentre confesados, dice por algunos. Que Dios venía, que hermano, que hermana, vamos a poner de pie. Gloria al Señor. Hay que arrepentirse. Señor Jesús dice, si no os arrepentís, ciertamente pereceréis. Mereceréis. Gloria al Señor. Todo de pie. Aleluya. Vamos ahora. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, nos entender y comprender, Señor, sabiduría y lo alto, enséñanos el camino por donde debemos de andar, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pito Santo, también, y amén, gloria a Dios, puede ser una oración por reconciliación para la iglesia y por todos los que nos visitan también en primera vez, reconciliarse bien con Dios, ya, aleluya, la vida dice para que usted pase del las tinieblas a la luz, las tinieblas es el pecado, ya, la luz es Jesucristo, para que usted pase de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás donde se encuentra por el pecado, hacia la potestad de Dios, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, es el primer pecador, ya, y él incita a pecar, y Jesús ha venido para libertarte del diablo, ¿quién vive? Él lo ha vencido, él lo ha vencido, y con Jesucristo somos más que vencedores, nosotros también lo vencemos, pues que el diablo grita acá porque está vencido, gloria a Dios, ¿quién vive? Estos demonios que se meten las personas, esos demonios que atacaban a Israel, esa gente musulmana está poseída por principales demonios, pues se metían a matar, hacer cosas que no debían hacer, malagradecidos, porque Israel les da luz, agua y comida, Israel tiene cantidad de comida, y encima van y lo atacan, no solamente han ido por atacarlos, sino es que quieren desaparecerlo a Israel, tienen un eslogan de aventar a todos los judíos al mar, para ahogarnos, ¿quién vive? Es lo que ellos persiguen, es lo que ellos persiguen, y ahí no lo va a sacar nadie de su tierra donde Dios lo ha puesto, y es la tierra de Dios, es la tierra de Dios, y el diablo por ahí ha hecho su tierra, también va a salir a los musulmanes, tierra del diablo, ¿quién vive? Aleluya, y el diablo está vencido, vamos a orar para que sea una reconciliación, levanta su mano para Dios, diga conmigo Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús, te pido Señor misericordia, te pido Señor que tengas piedad y borres mis rebeliones, Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos, Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, y mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén, ya me da un aplauso para el Señor Jesús, gloria al Señor, aleluya. Libre, libre, Cristo me hizo libre, Para alabarle, para adorarle, libre, 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 Cristo me hizo libre, 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 me hizo el Señor, Para alabarle, para adorarle, libre. Amén, no ven asiento, Siéntese todos los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha, Hay que congregarse oyentes, Usted que es miembro de esta iglesia, Congrégese lo más pronto posible, Acúdalas, A la iglesia Pentecostal a cosecha, Va a buscar primeramente el reino de Dios, Su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura de eso Señor, Amén, Mira las aves del cielo que no trabajan, No cosechan, Y nuestro Padre las alimenta, Y no valéis vosotros más que las aves, Hombre de poca fe, Pero la verdad es que no tenemos fe, Y eso es pecado también, Que tiene fe, Que cree en Dios, Que Dios lo bendice, Y le confirma, Y a su nombre, Aleluya, Vamos todos ahora a otra,